¡Hola Iglesia! ¿Cómo están todos, familia? Buenas noches a todos los hermanos de la Iglesia en el Lugar Santísimo y a todos aquellos hermanos que nos ven a través de este medio. Unidos como hijos de Dios para celebrar este tiempo de fin de año 2020. Como vemos a nivel mundial se celebra la Navidad, pero nosotros la celebramos no como la celebra el mundo, sino como verdaderos hijos de Dios escogidos. Les tengo una muy buena noticia. Hace más de 2.000 años el mundo recibía la gran noticia de que el Hijo de Dios nacería para la salvación de la humanidad. Como nos muestra el pasaje bíblico de Lucas 2.11. Hoy les es nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Esas son las buenas noticias que nos han sido dadas del cielo a todos aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero muchos, como en este tiempo, hoy también vemos que gran parte de las personas han rechazado ese regalo que nos ha sido enviado por nuestro Padre Celestial. Como nos dice el profeta Isaías, en el verso 9.6. Ese niño que un día nació, ese hijo que nos fue dado, ese admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ese príncipe de paz, que vino al mundo a entregar su vida, no solamente por amor a nosotros, y que antes de partir al cielo, nos hizo la promesa de que regresaría nuevamente para llevarnos juntamente con Él al Reino Celestial. Hoy estamos agradecidos con nuestro Señor Jesús porque ese regalo que nos fue dado hace más de dos mil años, hoy podemos decir gracias, gracias Señor Jesús por haber nacido en esa mujer hermosa, esa Virgen. Gracias porque, aun siendo nosotros pecadores, Tú viniste al mundo, te hiciste hombre, naciste en ese pesebre, para que hoy nosotros podamos gozar de esas bendiciones que Tú nos has dado, Señor. Hoy nosotros como cristianos debemos honrarlo, adorarlo, exaltarlo, bendecir su nombre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hoy podemos acercarnos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para ofrecerle ese regalo que Él se merece. El mejor regalo que como cristianos e hijos suyos le podemos dar al Señor Jesucristo en este tiempo es el obedecerlo, vivir una vida de santidad, agradándolo en todo y siendo obedientes a sus mandamientos y preceptos. Hoy podemos decir que Cristo es nuestro mejor regalo de Navidad, que nosotros no celebramos este día como lo hace la mayoría, que necesitan pronto de licor o de fiestas o de rumbas. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios podemos hoy celebrarlo y compartir de Él con nuestros familiares. Es un día especial que nos podemos reunir, visitar nuestros padres, nuestras familias y que podemos celebrar y compartirles, aprovechar el tiempo para predicarles a Cristo, para decirles que ese niño que nació en ese pesebre se hizo hombre, que llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias sobre su cuerpo y que hoy nosotros podemos decir gracias porque no solamente nos ha sanado sino que nos ha salvado y nos dio ese regalo grande y maravilloso, el Padre Celestial, a su Hijo Jesús, quien hoy puede habitar en nuestros corazones y nos puede dar la vida eterna. El mejor regalo que nos ha dado es la vida eterna. Amén. Y como estamos celebrando el nacimiento, las fechas del nacimiento del Señor, entonces yo les traigo el pasaje de Lucas del 1 al 14, que dice Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantará un seso en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Sireño gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada uno a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ellas se encontraban cinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región, habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Amén. 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 Entonces, en este pasaje, pues, nos damos cuenta cómo fue el nacimiento de Jesús. José y María venían de Nazaret a Belén y tuvieron que recorrer mucho para llegar allí, para ese censo que iban a hacer. Se dice que recorrieron 112 kilómetros de Nazaret a Belén. Y cuando llegaron allí, pues, por lo que había mucha gente para el censo y eso, mucha concurrencia, no encontraron posada en ningún lugar y les tocó entonces en un pesebre. Allí María tuvo los dolores y les tocó en un pesebre, buscar posada en un pesebre. Pero este pesebre no es como lo muestran en las tarjetas de Navidad, así con las vaquitas, pasto bonito, no. En esos tiempos los pesebres eran como huecos que harían así para alimentar los animales y eran rocosos, eran oscuros, fríos, sucios. Y a ellos les tocó entrar en ese lugar para poder tener a su bebé. Entonces, esto, en este día se cumplió el acto de amor, un acto de amor de Jesucristo, donde el Hijo de Dios se humana para identificarse con el hombre y cumplir así con el plan de salvación y redención que Él tenía para nosotros. En esto vemos que Él obra donde se necesita, en la oscuridad del pecado y en lo sucio del mundo. Esto, ahí lo vemos, como nació Él en ese pesebre, esto nos da a entender eso, que Él viene a lo sucio del mundo, al pecado, a alabarnos. Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados, a pagar el precio que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, ¿cierto? Su muerte y su resurrección representan la esperanza para el pecador. En Romanos 10.9 nos dicen los regalos que los reyes llevaban. Ellos llevaban oro, incienso y mirra. Y esto es reconociendo como a Jesucristo, que es el Rey del Universo, como Dios nuestro Señor y Salvador. Entonces, como decía mi esposo, el mejor regalo que nosotros le podemos dar al Señor es una vida de consagración. Podemos darle al Señor el servicio, un servicio de Dios sincero. Él tomó nuestro lugar en la cruz. De allí pagó la deuda y el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Entonces, cuando consagramos nuestras vidas al Señor, cuando consagramos nuestras vidas al Señor y le entregamos a Él todo el control de nuestras vidas, y en nuestras decisiones podemos experimentar una constante festividad en nuestras vidas. No necesitamos una fecha para festejar especial, porque si tenemos a Dios en nuestros corazones, todos los días de nosotros van a ser de festividad, de dicha, de amor, porque lo tenemos a Él. Que en estas fechas, Él nos permite el gozo, tener la convicción de que Jesucristo tiene cuidado en nosotros. Saber que amamos a Dios y que todas las cosas que nosotros hacemos, Él nos va a ayudar, porque estamos consagrados a Él. Que nuestra festividad no sea un solo día, sino sean todos los 365 días que tiene el año. Todos estos días debemos de festejar, de amar a Dios, de tenerlo en nuestro corazón, reconocerlo que Él es nuestro Padre, nuestro Salvador, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Reconocer esto es lo mejor que podemos hacer, el mejor regalo que le podemos dar a Él en estas fechas. Y recordarlo siempre con amor, hacer lo mejor posible, llevar su palabra a las personas que la quieran, que la necesiten. Darle a conocer su palabra, darle a conocer las maravillas que Él tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, que Él siempre va a estar siempre con nosotros. Y que su nacimiento fue espectacular, y no dejarlo en vano. Y saber que Él va a venir por nosotros algún día, y nos va a llevar a su reino celestial. Que en estas festividades tengan una muy feliz y grandísima Navidad, acompañados de cada uno de sus familiares, que haya mucho gozo, paz en su corazón, y sobre todo, pues, tener a Dios ahí siempre en sus hogares, anhelar su reino, anhelar que se haga su voluntad en cada uno de ustedes. Los amamos en Cristo Jesús. Bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo a través de este medio. Que esta palabra llegue a sus corazones, y que de verdad glorifiquemos a Dios en estas Navidades, alabando, bendiciendo el nombre de Jesús, y recordando a cada uno de nuestros familiares, enseñándoles que Cristo vive, que Él es verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Que cuando nosotros nos rendimos a Jesús, Él toma todas nuestras cosas que están mal, y las cambia por cosas hermosas y preciosas. Les deseamos a todos, desde nuestro humilde hogar, una feliz, feliz Navidad. Un próspero año. Y un próspero año 2021. Que el amor y la paz de Cristo, y el poder del Espíritu Santo, los abracen este festividades. Felicidades. Felicidades, bendiciones. Abracitos a todos. A todos. Amén.